Las fiestas de mi tierra 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 Siempre voy a recordar En el marzalado blanco Villavieza y Aguará Garzón, Tartu y Algeciras Con Palermo y Timaná Desde la gran rosa Lobo, por la plata y el puncal En Guadalupe, vital y quipital En campo alegre El reinado de la ropa Las fiestas de Altamira Estarán entre yo y Teruel Gigante está el cacao Y en ese vero el retorno Y no soy paparayao Por apa y el caguá Por maito Hay bellería Síguera Colombia Y Palestina Rivera San Andrés Y la Argentina Por su azar Por su azar Por un paico De más La orquesta más Escúchame con un día La novela ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico!